¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Esta noche soy el hombre más feliz del mundo, le juro. Tenía años soñando con esta entrevista. Tengo el honor de saludar aquí en Canal 22 a la gran María Novaro. Hola, María. Hola, muchas gracias por esas palabras. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero yo siempre parto del supuesto de que las audiencias no tienen que saberlo todo. María Novaro, recuérdale a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿quién eres tú como cineasta? ¿Qué películas has hecho? Bueno, yo tengo 40 años haciendo cine, o quizás un poco más, y entre las películas que más se recuerdan de las que he hecho está Danzón, por supuesto, Danzón con María Rojo, Lola, que también es una película que sigue como muy en la mente de muchas personas y sigue siendo muy vista. Y, bueno, he realizado muchos largometrajes y cortometrajes más. La más reciente, Tesoros, la hice en 2015, se estrenó en 2017, es una película para niños, Tesoros, que se ve ahora en plataformas. Y, en fin, sí tengo una carrera muy larga, también he sido productora, editora, y cuando inicié hacia fotografías, pues dejé un poco de lado la fotografía. Pero sí he tenido como diferentes tareas en el mundo del cine. Y muy orgullosa de que soy de las primeras, de los primeros grupos de mujeres que empezamos a hacer cine en este país. Había como muy aisladas cineastas y cuando me tocó a mí irrumpir, digamos, en el mundo del cine con otras mujeres cineastas. Qué bueno que lo dices, porque en la actualidad el tema de género está muy presente, muchas personas están, bueno, desbordadas de orgullo, pero yo creo que, concretamente, tu generación sí abrió brecha en muchos sentidos. Por ejemplo, la mujer no tenía la participación que tiene ahora, pero el cine mexicano no era lo que es ahora. Prácticamente no había películas en este país. Estabas luchando contra el Tratado de Libre Comercio. Recuérdanos eso también, por favor. Mira, tuve la suerte de debutar a finales de los ochentas. Yo se había egresada de la ENAC, entonces era CUEC, una escuela de cine de la UNAM. Y hice mi primer largometraje en el 88, Lola, luego Danzón se estrenó en el 91. Y viene la firma del Tratado de Libre Comercio y el cine mexicano se viene abajo. No estaba tan vigoroso en números, pero estaba, estaba todavía en el panorama. Pero sí fueron años, la mitad de los años, de la década de los noventas, fueron años muy duros con muy, muy poco cine mexicano. Nos costó mucho trabajo seguir adelante. Y eso a pesar de que había tenido mi éxito relativo, que Danzón había estado en el Festival de Cannes, en fin, que me hice, tuve mi momento de fama y lo que tú quieras. Pero aún así, los noventas fueron años muy difíciles. Pero a principios de los noventas, se reconstituyó el Instituto Mexicano de Cine, los apoyos al cine. Y visto desde ahora, que ahora soy la cabeza del IMSCINE, se reconstituyó la forma de hacer cine en México. Es que si hay una generación que luchó por los apoyos, por los estímulos, fue la tuya. Es la tuya. Yo creo que si hay alguien con una sensibilidad para todas estas cosas, eres precisamente tú. Y me llena de orgullo, primero que no te hayas ido a Hollywood, como otros, y luego que ocupes la posición que ocupas ahora en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es el IMSCINE? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen ustedes ahí? Mira, lo pongo en el contexto que tú muy bien cuentas. Yo entro en diciembre de 2018 a encabezar el IMSCINE, pero yo conozco el IMSCINE de toda la vida. Y yo soy de esa generación que fuimos logrando que el Instituto Mexicano de Cinematografía fuera una entidad que estableciera apoyos, reglas, bases, para que el cine mexicano se desarrollara. Como cineasta, he acompañado al IMSCINE toda mi vida y he recibido del IMSCINE muchísimas cosas a lo largo de toda mi vida. Entonces, me toca el momento de ponerme al frente del Instituto y, como me decían, pues te toca, María, te toca ahora esta tarea. Y, pues, hemos construido lo más que se ha podido para estar en el día de hoy con el cine con más producción, más vivo y más diverso que nunca en la historia de México. Es hermoso todo lo que están haciendo. Y con esto cierro como que los antecedentes, porque yo quería que a las audiencias de Canal 22 en Estados Unidos y en México les quedara claro quién eres tú, la autoridad que representas tanto desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva artística cinematográfica. Dime por qué todo el mundo habla mal del IMSCINE y hay este asunto de que si entonces vamos para atrás y no hay apoyos, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? El por qué no está, digo, si me lo he planteado, ¿por qué no corresponde a la realidad? Se dicen muchísimas mentiras y, pues, habría que preguntarles a los que dicen o a los que están en campaña, pero los datos son muy contundentes. En el IMSCINE hacemos un anuario estadístico año con año. Está por publicarse el que va a dar cuenta de qué le pasó al cine mexicano, cómo estuvo el cine mexicano en el 2022, el que está ahorita y lo pueden consultar en la página del IMSCINE, está a disposición, pueden ver todos los datos del anuario. En 2021 se produjeron más películas que nunca en la historia del cine mexicano. 259 películas de largometraje. Nunca en la historia, ni en la época de oro, y en ningún momento de la historia del cine se han producido tantas películas. El 56% de estas películas contaron con apoyos de dinero público. El resto son producciones totalmente privadas, lo cual es muy sano. Qué bueno que existe ese cine. Muchas veces está más ligado al cine comercial. Claro. Que es el que algunas personas identifican únicamente como cine mexicano, pero es el cine más comercial. Muy bueno que esté ahí. Pero el 56% del cine que se hace en este país se da con apoyos públicos. Y como dices, una de las cosas que se dice es que ya no hay apoyos al cine mexicano. Hay más apoyos que nunca. 900 millones de pesos anuales en apoyos al fomento al cine mexicano. Además, tú has luchado por algo que me parece particularmente admirable, que tiene que ver con la descentralización del cine mexicano. O sea, el cine mexicano no tiene que ser el cine de la Ciudad de México. Así es. Es todo un país. ¿Cómo lo logras? Con ese plan arrancamos básicamente en el 2019. Hicimos estadísticas en el cine, pedí estadísticas de todo tipo, medimos con mucha precisión en qué grado estaba, no solo centralizado el fomento al cine, sino también concentrado en pocas manos. Porque no solo que estuviera en la Ciudad de México, sino en pocas casas productoras o pocas personas de la Ciudad de México. Y desde ahí establecimos políticas muy claras en todas nuestras convocatorias para apoyar la descentralización, la desconcentración, la inclusión, la diversidad. Y hoy por hoy, pues lo van a ver en el próximo anuario, hay una riqueza en el cine mexicano asombrosa. Hay cine que antes no era parte del cine mexicano y está allí y está triunfando en todos los foros internacionales, está yendo a los festivales y son voces y presencias nuevas para el cine mexicano. Y más que nunca. Yo como crítico no me doy abasto con el volumen, imagínate. Pero vámonos a corte porque regresando, tenemos que hablar y aclarar algunas situaciones. ¿Ustedes han oído hablar de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas? Es un programa especial con María Novaro aquí en Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial con María Novaro del INCINE en Debate 22. Yo quisiera, María, que nos hablaras de los programas, de los estímulos, de los apoyos. Ya nos aclaraste que sí se están dando, que hay muchos, pero ¿hay nuevos? O sea, ¿se sigue innovando o ya te quedaste como en lo que había? Hay buenas y muy fuertes innovaciones. Te voy a hablar de una que arrancamos justamente en el 2019. En 2019 se estableció un programa que no había, que es el estímulo a la creación audiovisual de los cineastas que provienen de comunidades indígenas o afrodescendientes en todo el país y que se autodescriben como tales de acuerdo a la Constitución Mexicana. Se autodescriben como indígenas, como afrodescendientes. Y se creó un programa que por su sigla se llama ICAMP, que da un estímulo económico para que hagan su cine. Aparte les da un acompañamiento a lo largo de todo el periodo que cuentan con el estímulo. Se les dan asesorías, se les dan talleres, se les acompaña en su postproducción y se les encamina a que entren a los otros fondos para completar sus presupuestos o para terminar su postproducción. Con este fondo se están haciendo en este momento 56 películas. ¿Qué? Sí, 56 películas. O sea, 56 películas. 56 películas. Más de una por semana. Sí. Y en una semana más se van a dar los nombres de las 14 o 15 personas nuevas de esta quinta generación del ICAMP que entran con sus proyectos a este fondo. Hay algunas ya terminadas. La pandemia, como todo el cine, retrasó producciones. Pero hay películas ya terminadas con este fondo. Hay 12 películas que están en este momento en postproducción. Algunas en laboratorios de Working Progress, en festivales y demás, porque se están terminando, y otras en producción. Y vamos a llegar como a las que te estoy diciendo, pues vamos a llegar a las 70 películas en este año. Vamos a llegar a 60 películas con este fondo. En nuestro país, tristemente, está desatado el racismo, el clasismo, y no faltará quien diga, pero es que esas películas no son buenas, no están en Netflix, no las ve nadie. Oye, ¿qué les respondes a esas personas? Que las van a ver por todos lados, porque ya están circulando por diferentes lados. Mira, te pongo un ejemplo. Mamá es una película de un cineasta tzotzil, Shun Cero. Es un largometraje que estrenó en Hot Dogs en Canadá, en un festival, el más prestigioso de documental. Le fue muy bien y está haciendo su gira por el mundo. Esa película pronto también se está exhibiendo en varios lugares en México. Y van a ver, son voces que no había en el cine mexicano. Es parte del cine mexicano y una parte importantísima, valiosísima, para presumir que no existía en el cine mexicano. No me cabe en la cabeza que esto no hubiera existido antes con nuestra riqueza cultural. Qué bueno, qué padre. ¿Qué ocurre específicamente con los afrodescendientes? Porque se me hace apasionante. Bueno, y el primer largometraje que me viene a la mente, que también ya está circulando, se llama Negra, es de una realizadora, Medinte Gualde, serrano, de Chiapas, afromexicana. Ella hizo este documental en el que habla de su propia vivencia como niña creciendo con negritud en un país como México. Una película también espectacular. Medinte Gualde, con el apoyo de Cam, ahora está terminando una ficción, digo, una animación, una película de animación que narra la rebelión del primer esclavo cimarrón que se liberó en el siglo XVI en el estado de Veracruz, en México, y decidió hacerla en animación. Y vienen muchas más, hay muchas más películas. La experiencia de nuestra raíz afro-mestiza se ha narrado poco y se ha narrado menos desde las voces a las que corresponde. Y también muchas de estas películas que te digo, por ejemplo, mamá, está en lengua toncilia en español. Hay 33 lenguas representadas en estas películas. Esto es un enriquecimiento del cine mexicano. El cine mexicano adquiere nuevas y diversas voces en una situación de tú por tú con el resto del cine mexicano y hay que festejarlo, ¿no? Pero, por supuesto, le estás entregando el cine al pueblo de México en todas sus vertientes. Para nosotros, quienes consumimos el cine mexicano, quienes amamos el cine mexicano, ¿cómo podemos llegar a estos contenidos? ¿Dónde los vamos a poder ver o dónde están circulando? Muchos contenidos están viendo nuestra plataforma en la plataforma de Limcine, que es Filmin Latino. Muchos se pueden ver de manera gratuita. Organizamos, por supuesto, ciclos. Está, de manera muy importante, el canal 22.2, que es el canal del cine mexicano. Llegarán también ahí en su debido momento. Claro, las películas tienen un ciclo. Van a festivales, las toma algún distribuidor, se estrenan comercialmente o en salas alternativas. En fin, hay un montón de caminos para el cine. Y muchas de estas están haciendo su recorrido y otras, muchísimas más, están por salir. Me emociona mucho que menciones esto porque de un tiempo a la fecha, en ciertos círculos, cuando se habla de cine mexicano, solo se habla de Guillermo del Toro, de Alejandro González Iñárritu. Tú ya sabes, los tres amigos. Y me parece fantástico, pero yo creo que ellos ya hicieron lo suyo. Tenemos unas generaciones ahora prodigiosas, muy jóvenes, maravillosas, que están creando contenidos como nunca y que también merecen estas plataformas, este apoyo, este respaldo y esta promoción. Yo creo que es importantísimo enorgullecernos y estar felices con los tres amigos y con sus logros. Además, es muy valioso que ellos mismos están regresando a México a hacer sus películas ahora sí mexicanas, después de un trayecto. Y eso está, Roma fue importantísima, Bardo es importantísimo. Ojalá también Guillermo regrese a hacer una película en México pronto. Estamos orgullosísimos todos, todas y todos de él. Y significan mucho, pero el cine que se está haciendo en México está triunfando en todos los foros. En el Festival de Berlín, que está a la vuelta de la esquina, hay cuatro largometrajes mexicanos en diferentes secciones, una en la competencia principal. Y no ha dejado de estar representado. Todos los grandes festivales del mundo piden cine mexicano. El cine mexicano tiene mucho prestigio, gana muchos premios, es muy diverso y está totalmente vivo y presente. Tenemos un problema en la exhibición comercial que no lo toma, heredado del Tratado de Libre Comercio. Pero estamos impulsando con todo que el cine mexicano se vea en su totalidad. ¿Cuál es nuestra posición en el mercado global? O muy específicamente en el mercado latinoamericano. Porque de repente también la infodemia está desatada y te dicen, no, es que los argentinos ya nos ganaron y entonces nuestra posición no es la misma de antes. Y los coreanos ahí vienen. Con el cine argentino, que es muy hermoso, muy poderoso, muy valioso, hay siempre una sana competencia de quien produce más películas y que creo que tienen un sistema de exhibición y de percepción de su propio cine más sano que el que hemos heredado aquí en México y que estamos tratando de modificar. Por eso quizás los argentinos ven más cine argentino que los mexicanos cine mexicano, lo cual es un problema que estamos abordando de frente. Pero no hacen mucho más cine ni, digamos, estamos al tú por tú con el cine brasileño, también todos tienen sus rachas mejor o peor, pero el cine chileno ha crecido mucho y qué bueno, todo este cine está allí. Cuando volteamos a Corea, por ejemplo. También se está convirtiendo en una potencia, además hay cineastas extraordinarios, pero el cine mexicano está en esas ligas, está allí en todos los festivales internacionales. Si solo se habla de los éxitos de los tres grandes que emigraron a Hollywood, habría que adicionar los otros datos porque están allí, están allí. Ese otro cine está triunfando y hay muchísimas mujeres cineastas, porque además ya hay muchas mujeres cineastas y hombres triunfando con muchos títulos. Y empieza a suceder también para el cine diverso, para el cine en su mayor expresión. Vamos a decirnos la verdad, estamos viviendo la auténtica, la verdadera época de oro del cine mexicano. Regresando del corte, esto se pone muy intenso. Acuérdense, tenemos algo pendiente con la Academia, es Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial con María Novaro. Estamos hablando del Incine, estamos hablando del cine mexicano. Y cuando mencioné lo de la nueva época de oro, María como que brincó. A ver, ¿qué me querías decir? No, es que un amigo muy querido, que es el director de Lina, dijo, ¿por qué no la nombramos la época de Jade, la era de Jade del cine mexicano? A mí me encantó, lo pongo ahí sobre la mesa. Pero creo que estamos en la era de Jade, con la mayor producción que nunca en la historia de México, con la mayor diversidad, con la mayor vitalidad, y con todos los apoyos intactos y fortalecidos. El Eficine sigue dando los 700 millones anuales que da de apoyos al cine. El Focine, que es otro instrumento que sustituyó a los fideicomisos, yo creo que hay gente que se quedó con que los fideicomisos se extinguieron, pero fueron sustituidos de inmediato, sin relevo, nunca se interrumpieron los apoyos, por otro instrumento que se llama Focine, que da más dinero, más apoyos, y está generando más películas, que es el Focine, y acaba de cerrar su convocatoria, todo el mundo está aplicando y lo sabe. Y tenemos otros fondos, hay muchos otros fondos. El cine mexicano está fomentado, está arropado, el Estado mexicano cumple con su función, tan importante culturalmente, de preservar, cuidar, fortalecer, exhibir y producir cine mexicano. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que cuando hablamos de cine mexicano, hablamos ya de muchas cosas, porque tienes ese cine súper comercial, muy respetable, maravilloso, y tienes este que va por el lado de la búsqueda, y tienes LGBT, y tienes afrodescendiente, y tienes... ¡Magnífico! ¿Cuántos países quisieran la mitad de esto? ¿Qué fue lo que ocurrió con la academia? ¿Por qué hay esta sensación como incómoda en el ambiente? ¿Ya se corrigió? Sí, por supuesto, hemos dialogado, fue un malentendido, creo que una frase equivocada en un desplegado, un comunicado que publicaron, que dijeron que el Estado renunció a su obligación de apoyar el cine, y nos cundió como pólvora. ¿Y cuál renuncia? No ha renunciado. Se dan más apoyos en dinero que nunca, en diversidad que nunca. No ha renunciado, está fortalecido, y lo digo con toda tranquilidad, porque estoy a la cabeza del cine y me hago responsable de mis palabras, nunca ha habido más apoyos al cine, y ahora no solo a la producción, también a la exhibición, y ¿sabes qué? A la preservación del cine mexicano. Ahora damos apoyos a restaurar películas, por ejemplo, El Bulto se está restaurando, la película de Rete se está restaurando con un fondo, con un apoyo de Focine, y están entrando otras personas a restaurar películas, a digitalizar acervos, en fin, también estamos cubriendo la responsabilidad de preservar el cine mexicano. ¿Qué me dices de las cinetecas que vienen por ahí? Yo no lo puedo creer, en mis tiempos solo había una, y viajabas de todo México para poder estar ahí. Pues aquí en la Ciudad de México se inauguran dos más, antes de que termine este año. Es increíble, pero ¿sí va a haber Ariel? Sí va a haber Ariel, por supuesto que va a haber, tiene que haber Ariel. Hace dos días volvimos a reunirnos con la academia, se les ha ofrecido que si tienen muchas, la academia es una asociación civil, tiene mucho apoyo, de mucha índole, por ahí lo he estado explicando, cuentan con una sede que aporta la Secretaría de Cultura, se les pagan todos los servicios de esa sede, se pagan las estatuillas de cine, que por ahí ofrecían a pagar a otra gente, si la quieren pagar, qué gusto, pero siempre las hemos pagado nosotros, y otros apoyos, hay varios apoyos para la academia, pero si aún así hay dificultades económicas, la Secretaría de Cultura ha ofrecido organizar, en los términos que la Secretaría de Cultura tiene, los espacios y demás, apoyar de manera total la entrega de los arieles. Está el ofrecimiento y una fecha tentativa en el Palacio de Bellas Artes, sería divino volver al Palacio de Bellas Artes, lo hemos platicado, y la propia academia está viendo otras cosas de financiamiento, de marcas y de cosas que están en todo su derecho, y nos dirán lo que necesitan, pero sí tiene que abrirse la nueva entrega de los arieles, por supuesto, cuentan con nosotros. A mí no me interesa amarrar navajas, ni mucho menos, yo lo que quiero es aclarar los puntos, para que usted pueda tomar decisiones, para que usted pueda opinar bien, porque, híjole, cómo hay como intereses y cosas raras de repente en el ambiente, y hay algo, por ejemplo, que a mí me duele mucho. María, tenemos el candal MX Nuestro Cine, que yo creo que es una gloria internacional, y no veo que los periódicos, que las revistas, que los medios especializados, estén presumiéndolo con este orgullo, que necesitaríamos estar ejerciendo todos alrededor de un proyecto tan bonito. Cuéntale a las audiencias de qué se trata. Es un proyecto que se inició desde la dirección de Canal 22, desde que entramos, desde el 2019, se fue transitando para construirlo en alianza, por supuesto, Canal 22 con IMCINE, que es una alianza virtuosa, muy hermosa, y lo logramos, ya lo logramos, ya existe, la señal la tenían aquí, ya le damos todo el contenido desde IMCINE, y desde otros lugares, es un canal dedicado exclusivamente, a ver y hablar del cine mexicano, cine mexicano del pasado, nuestro orgullo de cine mexicano, cine mexicano contemporáneo, las nuevas comunidades que hacen cine, programas nuevos, ese canal va a ir creciendo, está ya muy bien, muy vigoroso, va a seguir creciendo, y es un gran logro. La programación del Canal MX, nuestro cine, ¿hacia dónde va? ¿Es una programación de izquierda, propagandística, está nada más dedicada? No. Es que yo quiero que lo aclaremos. Por supuesto que no, por supuesto que no, estamos todos a favor de la libertad de expresión, a favor de las libertades más amplias, a favor de la inclusión, a favor de la diversidad, a favor de la descentralización, México es un país con una enorme riqueza cultural, es un país con enormes libertades, es un país con democracia, y eso es lo que estamos construyendo también en el cine. Y este es un canalazo, les doy mi palabra como crítico, en serio, más allá de la programación de cine, que es espectacular, los programas son magníficos, buenas entrevistas, buenos contenidos, una nueva generación, este que se llama Hecho en Churu, bueno, me puedo retorcer de placer, es una gran propuesta, luchen con todas sus fuerzas por verlo, porque, a ver María. Hay otro, es uno que aportamos nosotros a Trapasueños, que en cada emisión le da voz a una diferente comunidad que hace cine y habla desde su perspectiva, porque vamos a explicarle a la gente la diversidad y la riqueza del cine mexicano, al mismo tiempo que hacemos el mayor esfuerzo por garantizar que todos los mexicanos y mexicanas puedan ver cine mexicano, que es un derecho que se ha perdido, se perdió en todo este periodo neoliberal, la verdad. Lo voy a decir tal cual, yo no trabajo de padero, las audiencias me conocen, pero me siento muy orgulloso de lo que están haciendo, de lo que estás haciendo, como comencé esto, lo cierro, tú eres una eminencia, una institución, una autoridad, qué bueno que estás a cargo del INCINE, qué bueno que estás haciendo todo lo que estás haciendo, pero nos tenemos que ir, y yo quisiera que te despidieras del público de Canal 22 con un mensaje, mirando a tu cámara, porque el momento es ahora, venga. Sí, bueno, ahora que estoy al frente del INCINE, estoy cumpliendo una labor que toda mi vida de cineasta y siendo parte de la comunidad cinematográfica, construimos un INCINE para que atienda a la comunidad cinematográfica, y ahora estoy en la posición de atender a la comunidad cinematográfica, la estamos atendiendo, el cine sigue creciendo, el cine está fortalecido, me da orgullo, voy a salir muy orgullosa de lo que hemos hecho, y voy a regresar a mi comunidad cinematográfica a hacer algunas otras películas. Muchas gracias, un placer, un honor, felicidades, quédense con la programación de Canal 22, hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!